Hola, este video es para aclarar un poquito los puntos que había puesto en debate referente a lo del criadero de mi amigo. Antes que nada quiero decirles a todos que no estoy de acuerdo con que tenga el criadero, no apoyo los criaderos, nunca he comprado un perro, nunca he asistido a Expo Mascota. A todo mundo que puedo le aconsejo que no compre perros, sino que adopten. En lo personal han sido pocos los que he tenido la oportunidad de apoyar, han sido 8 perros que he podido acomodar en diferentes casas, 4 de ellos los saqué de la calle, los desparasité, los vacuné, los castré y les encontré lugar. Y bueno, tomando el punto otra vez. Yo no espero que con llegar y decirle a mi amigo que quite su criadero lo vaya a hacer inmediatamente. Sería muy tonto pensar que se puede hacer eso. Si no tienes una autoridad para poder prohibir que se siga haciendo esto, ¿cómo lo detienes? Si a mí llega alguien y me dice que mi perro no puede dormir en mi cama porque es un animal y está sucio, jamás voy a estar de acuerdo. Al igual, no puedo yo llegar y decirle a mi amigo, ¿sabes qué? Quita tu criadero, no lo pongas y déjalo de hacer. Creo que si fuera así de fácil, pues no habría tantos criaderos. Lo que yo veo muy mal aquí es que ustedes están en un, o bueno, no todos, pero la gran mayoría de respuestas que he visto están en un plan de no nos queremos meter con los criaderos, que hagan lo que quieran, no los apoyamos y a ver qué pasa. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Son ya muchos años de haber estado luchando contra esto y no ha habido medidas que se hayan tomado todavía, desgraciadamente, por parte de las autoridades. Yo hasta el momento no conozco algún número de teléfono donde pueda hablar y denunciar un maltrato animal y donde sepa que va a ir alguien a revisar si de veras esos animales están en buenas condiciones o si los dueños no son aptos para tenerlos. Por lo tanto, si desgraciadamente todavía no tenemos ese tipo de apoyo de nuestras autoridades y los criaderos siguen estando ahí, la pregunta es ¿por qué no tratar de concientizarlos y hacerlos que eviten y que terminen con ese abuso, con ese negocio que están tratando con seres humanos, con vidas, vidas que sienten que les duele, que necesitan compañía, que necesitan cariño, que necesitan educación, disciplina, ejercicio? O sea, no podemos solamente llegar y decirles que los quiten, mas sin embargo podemos, si tenemos la oportunidad de darles nuestros puntos de vista, de tratar de influenciarlos, de tratar de mostrarles datos, pruebas y muestras de todo lo malo que está pasando con tanto animal, como lo mencionaban, que son 21 toneladas de perros que salen de los antirrábicos en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, lo peor de todo es que ni siquiera son, no dicen ni cuántos perros son, dicen que son toneladas, o sea, imagínense. Entonces, creo yo que si no puedo llegar y decirle quítalo, o no puedo llevar a una autoridad para que vaya y haga algo, creo que tengo muchas más opciones de, a través de mostrarle toda esa información y esos datos, ayudarle a darse cuenta del mal que está haciendo y de estar tratando mal a esos animales y de utilizarlos como objetos y como negocio. Insisto, yo no lo apoyo, pero si me pongo en contra de él y le digo que está mal y voy y lo regaño y le digo y le levanto broncas, para empezar, como comentaba el encargado o la encargada de Adopta, se va a perder la amistad y desde ahí ya estamos cerrando un camino. Además, nosotros sabemos perfectamente que siempre, y por desgracia, todo se arregla con dinero y la persona que está haciendo esto tiene el dinero suficiente y la muy buena relación con el gobierno de la localidad en donde estoy, como para que no le cause ningún problema. Entonces, les pregunto una vez más, ¿qué es mejor? ¿Llegar, decirle que no lo haga, bronquearme y cerrar el camino, o como dicen en la expresión en inglés, quemar el puente, o tratar de estar adentro o de cierta forma adentro, para poco a poco irle mostrando por qué no debe de hacerlo y concientizarlo? Ahora, otra cosa, en cuanto a lo que decía, ponía otro ejemplo de, ¿qué harían si su único método de sustento fuera un criadero? Yo sé que es algo imaginario, entiendo perfectamente que hay 10.000 opciones para mantenerse antes. Mi pregunta es, ya que mi perspectiva es tratar de concientizarlo, y que yo sé que la gran mayoría de nosotros estamos buscando el bienestar de los animales, y tenemos muy buenas ideas para que estos animales estén bien. Si no lo puedo convencer de que lo quite, ¿cómo puedo hacer que los perros estén de la mejor manera posible? Una de las respuestas que vi fue que decía que la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula. Sí, pero, ¿qué prefieres para tu perro? ¿Una jaula de oro, donde esté bien alimentado, aunque esté en la jaula, o que lo tengan entre su propio excremento, que no lo limpien, que no lo saquen a caminar? O sea, es como la eutanasia. O sea, hay muchas formas de matar a un perro. O sea, se puede agarrar un tubo, pegarlo en la cabeza y matarlo. También se puede darle una anestesia, utilizar una inyección adecuada, que no le cause dolor, y hacerlo de una forma más humana. Es lo mismo. O sea, a final de cuentas, los criaderos no se van a acabar ni en un año, ni en dos, ni en tres. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer mientras tanto, para que las cosas se mejoren y las situaciones de los criaderos sean más humanos hacia estos animales? Insisto, no apoyo a los criaderos. No estoy de acuerdo en que estén. Nada menos el día de hoy tuve una discusión con una persona que a eso se dedica, otra persona, aparte de mi amigo. Y con esa persona, como no había una relación, pues sí, no me importa. Y ya le dejé muy claro que no estoy de acuerdo, y que cuando vea la oportunidad, así lo vea en la carretera vendiendo los perros, les voy a decir a la gente que está ahí que no los compre. ¿Por qué? Porque hay muchos animales que adoptar. Entonces, insisto, yo sé que no están de acuerdo con los criaderos, no espero que estén de acuerdo con los criaderos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que las condiciones de los perros de criaderos sean mejor, mejores, mientras se logra dar el paso y que haya las leyes y las sanciones para que todos estos criaderos sean removidos y que se evite la crianza y la venta inconsciente de animales? Se los dejo, espero ahora sí ser claro y que sepan y entiendan a qué me refiero con las cosas que preguntaba. Y bueno, espero sus respuestas y a ver qué tal nos va. Gracias.